Gonzalo y Jera Vide, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Ale, Lucas, todo bien? Todo bien. Bueno, bien, bárbaro. Este es el ambiente... Claro, la buce. Claro, la buce. La buce. Siento que voy a ver a Forlán patear un tiro libre. Qué lindo que te queda, la vinchita. Pero todo es que todavía falta la final. Tenemos que ir a la final. Vamos a la final. Disfrutaremos los últimos minutos de Di María, ese grande. De Messi, que no le queda mucho tampoco, ¿no? Di María ya dijo que se iba ahí. Y bueno, qué sé yo, de alguno de estos jugadores colombianos... Vos, este mojica, qué bien que juega, ¿eh? Ahora, está bien, estamos todos quemados, pero bueno, nos ganaron. Aparte, tomamos nuestra propia medicina también. Literalmente. Perdimos como tantas veces, supimos ganar. Claro, claro. Yo creo que de vez en cuando viene bien sentir lo que le hacemos sentir a los otros, ¿no? Cuando nos hicieron el gol de corner, yo dije, así se siente. Así se siente. No, el asunto fue después. Y claro, cuando se hizo echar el loco este que hizo esa normalidad, ese codazo... Ahí se complicó el partido, ¿no? Porque, claro, los tipos se cerraron atrás y no hubo manera. Los colombianos pasaron, te voy a decir que tuvieron más caídos en el partido de ayer que en toda la actividad de la FARC, ¿eh? Sí, impresionante, impresionante. Era una cosa que se revolcaban. Pero bueno, tomamos de nuestra propia medicina. Pero entonces, yo estaba pensando, antes de salir al aire acá, que claro, tenemos que hablar de fútbol, de la Copa América. Porque somos un país muy futbolero. El fútbol ocupa ese lugar central en nuestra cultura, por presencia propia y por ausencia de casi todo otro asunto cultural, ¿no? Habla de nuestra pobreza mental, espiritual y demás. Es así lo que somos. Entonces vamos a hablar de fútbol y todo el mundo va a hablar de fútbol. Entonces, ¿qué cosa puedo hablar de la Copa América para no hablar del partido de ayer? Que no es fácil, ¿no? Pero tiro algunas ideas en esto que el perro mordido a veces pretende dar un servicio a la sociedad. Y decir, bueno, ¿de qué podemos hablar? Por ejemplo, lo miro a Lucas. Ale, te quito todo. Digo, intervení lo que quieras. Pero te escuché de primera que no tenías muchas ganas. Cero. Si no tenés la suerte de ser como Ale, que te importa, o mi hijo Lucas, que les importa un soto al fútbol. Estás bailando. Entonces, estas recomendaciones para los futboleros, que ya no sabemos de qué hablar el día de hoy o estos días antes del domingo. Qué mal filmada que está la Copa América. Terrible. ¿Qué te voy a decir? ¿Eh? Terrible. ¿Por qué la FIFA y la Comebol no dejan de hacer mundiales en países, claro, ricos? Obviamente, porque eso ya es un negocio, por supuesto, solo un negocio del fútbol. Como bien dijo Biasa el otro día. Pero que no tienen ninguna tradición futbolística, como Qatar o como estos locos, los yanquis. Yo no sé si tienen las cámaras puestas como para el fútbol americano. Me parece la toma cenital, o es la de abajo. Es que hay algún deporte, las cámaras donde van, hay algún deporte que queda bárbaro. No el fútbol, no el soccer, como dicen ellos precisamente, ¿no? Y después también en la dirección de cámaras, por ejemplo, ayer, en determinado momento, seguían con el replay de algún fan, de alguna caída, y el partido está en el juego. O sea, tuvimos solo 41 minutos de bola en juego. No me quites nada de esos 41 minutos, señor director de cámaras. Por favor, poncheme al tipo que está tocando la pelota. ¿Sabés que es otra cosa que me irrita mucho, y no sé si es de la producción yanqui? Que te enfoquen tanto a la tribuna. Que te enfoquen tanto a la gente. No me interesa ver a la gente, mostrame lo que pasa dentro de la cancha. Aparece, puedo decir algo, cuando enfocan a la gente, voy a ver, pero es un colorío. Pero qué cosa que, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me genera como una sesión muy fea, el momento en que ponchan a uno en el público, y se da cuenta de que está viéndose en la pantalla girante, y me dice, ¡ah! Es como un tarado. Es como terrible, ¿viste? Tipo, no, eso no se tiene que ver. Muy yanqui, muy yanqui me suena eso. Sí, claro, exactamente, exactamente. Bueno, hubo gente que vio toda su carrera en el espectáculo a eso, ¿no? Por ejemplo, Pamela Anderson. Pamela Anderson fue simplemente una espectadora de un Super Bowl, ¿no? Una rubia muy linda, como sabemos, y la enfocaron, y todo el mundo empezó a hablar de eso, y ahí empezó su carrera en Estrellando, ¿no? En fin, pero no conozco otro caso. Bueno, otro tema que hace tiempo me desvela, y podemos hablar si queremos hablar de fútbol, y no del partido de ayer, por supuesto. Y te pregunto a vos, Lucas, que sos futbolero, además sos defensor, y que sabés de fútbol realmente, sos de los elegidos del Uruguay, ¿para qué sirve el cuarto árbitro? ¿Alguien me puede explicar? Es decir, está bien, tiene una función bien clara, la única que conocemos, que es determinar a ojo al voleo el tiempo extra que se juega. Eso es lo único que... Tengo una teoría. Bueno, ahora me la decís, pero desarrollando esto, simplemente, el tipo, la función que tiene el cuarto árbitro para mí es, es que si el equipo que tiene más hinchas, ya sea una selección o un club, es decir, que es más negocio, para transmisión en vivo, para venta de entradas, de merchandising y demás, va perdiendo, el tipo tiene que poner muchos minutos de descuento. Y si va ganando, pocos minutos de descuento. Esa es para mí la función del cuarto árbitro. Lo que me tiene asombrado es la ingenuidad, por lo menos para mí, a menos que haya algo que yo no sé, que es muy probable, de la utilidad del cuarto árbitro, de por qué los técnicos le hablan tanto. Por ejemplo, el Partido Canadá-Argentina, el técnico canadiense, el técnico canadiense habló más con ese cuarto árbitro que con todos sus dirigidos durante toda la Copa América. O sea, no paró de hablarle qué carajo le habla. ¿Qué incidencia puede tener el cuarto árbitro? O sea, es más posible que cambie algo el partido, que le escribas una carta al Papa Francisco, a que le hables al cuarto árbitro, que no tiene nada que ver, nadie lo va a escuchar, el árbitro no va a ver nunca. ¿Cuál es tu teoría, Luca? Justamente, creo que el cuarto árbitro está puesto como a manzaloco para los árbitros, para que no molesten al línea. Para los técnicos. Exacto, para los técnicos, para que no molesten al línea, para que no molesten al árbitro municipal. Una especie de asistencia psicológica o administrativa. Te ponemos al monigote este y vos hablále a él. Claro, claro. Es como decir, el buzón de quejas. Exacto. Una cosa que nadie va a abrir, nadie va a leer, nadie va a importar, pero vos sentís que por lo menos catalizás la canetura. Es un buen punto, ¿eh? Buen punto. Bueno, otro tema. Bueno, cosas que podemos decir, por ejemplo, me gustó la publicidad del Banco de Seguro, ¿les gustó la de los afónicos? Sí, sí. Está bien, ¿eh? Está bien. Viste que uno de los actores es el mismo que una publicidad de auto, entonces no sabés qué publicidad estás viendo, ¿no? El multiempleo, el multiempleo. Bueno, pasa acá, el multiempleo, por supuesto. Y el otro tema publicitario, que lo tengo que decir, yo realmente, porque a mí me genera, yo no sé a ustedes, pero me genera tristeza, me genera una cierta, incluso un ánimo, yo diría casi depresivo, por lo menos melancólico, es ver a Godín, que después del retiro está de reponedor de supermercado. Es una cosa jodida. Incluso pensaba en otras glorias del fútbol uruguayo, como, por ejemplo, Leandro Andrade, que ganó cinco Copas América y terminó, pobrecito, en la mayor pobreza y miseria, con sífilis tirado en un, como cuenta el gran Franklin, que hizo un libro sobre él, o Julio Varela, que bueno, no en la miseria, pero tampoco le sobraba nada. De hecho, le faltaba una estufa, eso me lo contó Jaime Arroz un día charlando, cuando, en los últimos tiempos, pero, por lo menos, no laburaban. Estaban jubilados, estaban pensionados. Pero Godín, tener que estar reponiendo botellas, la verdad que es penoso. Y tengo otro punto sobre publicidades en esta Copa América. Hay una publicidad de una muy reconocida cadena de comida rápida que utiliza a Edinson Cavani. Sí. La cuestión es que yo entuyo que esta publicidad la agarraron hace mucho tiempo, cuando Cavani era todavía parte de la televisión. Pero digo así, Cavani fue más rápido que el local de comida rápida. Fue más rápido que los enbatatos. Y después Cavani se bajó y tuvieron que reacomodarla. Es un homenaje a Cavani. Además, ¿sabes por qué también? Porque si hubiera sido sabiendo que Cavani no estaba, yo apuesto al ingenio de los creativos uruguayos publicitarios, seguramente le podrían haber encontrado la vuelta. Me acuerdo, por ejemplo, de una publicidad fantástica de Zlatan Ibrahimovic, cuando quedó afuera del Mundial, ¿te acordás? Que fue a Suecia, pero no lo llevaron. Y Mastercard, si no mal recuerdo, o en todo caso una tarjeta de crédito, que capaz que fue Visa, con una tarjeta de crédito, hizo una publicidad con él, y él estaba viendo en un bar donde estaban tomando cerveza y se pagaba la vuelta y re quemado porque no estaba. Es decir, acusando recibo de que la estrella no estaba. Podrían haber hecho algo así con Cavani. No, me parece que creían que iba a estar jugando y se la comió. Pasó por ahí. ¿Cómo es Cavani? Yo quedo zafa, ¿eh? Claro, porque es Cavani. ¿Por qué es Cavani, viste? Si era Gidio de Oliva Los Ríos, capaz que no pegaba tanto la publicidad, viste. Sí, sí, sí. La de Torreira, no, no lo sacas al aire. Está demasiado actualizado. Bueno, señores, ¿qué pasó con el Mercosur? ¿Qué pasó con el Mercosur? No fue mi ley, lo estuvieron esperando. Mirá, Fede. Lo esperaron mil horas a mi ley en la cumbre del Mercosur hasta último momento, pero no fue. Lo dejó esperando bajo la lluvia. La Calle, nuestro presidente y su par paraguayo, este buen señor que se llama, lo tenía anotado por acá. Santiago Peña. Exactamente, Peña. Parece que lo estuvieron llamando, hablando, haciendo los mayores esfuerzos, según se comentó, todos los intentos, así se titula esta nota de M24, un portal que hay que leer para informarse realmente. Pero les dejó el doble tic como Delgado. ¿Eh? Les dejó el doble tic como Delgado. Les dejó el doble tic como Delgado. Te mando a Mondino, te mando a Mondino. Exacto. No estoy ocupado. Intentaron que fuera, pero no fue. Y se quisieron todos los intentos y claro, yo me quedé pensando, ¿qué intentos han hecho? ¿Qué cosas le habrán dicho la calle y su par de Paraguay Peña a mi ley? Para que vaya, recordemos el contexto, ¿no? No fue, entre otras cosas, porque creo que entre otros epítetos, recuerdo que le dijo comunista, que para él debe ser una mala palabra, obviamente, y le dijo corrupto a Lula y Lula dijo, ofendió a Brasil, me ofendió a mí, hasta que no pide disculpas, no voy a hablar con él, y yo intuyo que mi ley, pedir perdón por algo, ya no te quiero. No lo he escuchado. Ni al perro Conan cuando le pegan, me parece que no figura dentro de eso. ¿Perdón? ¿Perdón? Ni al papa le pidió perdón. No, nada, nada. Sí, 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 exacto, exacto. Entonces, bueno, la cuestión es que no fue con Bolsonaro, le dio una medallita, una ceremonia muy particular, un lujo, un despliegue de homofobia, de virilidad. Ah, impresionante. Mucha testosterona. Sí, 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 sin duda, de esa parte de cuerpo seguramente sí, después de neuronas poco. Pero bueno, ahí estuvieron, no sé qué. Entonces yo me preguntaba qué intentaron en la calle Santiago Peña, el presidente de Paraguay, para convencer a Migrad y que vaya al Mercosur. Intentaron varias cosas, vamos a picarla ahí con a F. Bueno, le digo picarla y me la durmió, pero es que yo le dije que usara esta canción mal yo, mal yo. ¿Cómo se le dijera Calamaro? Bueno, vamos a elegir, Calamaro, los abuelos de la nada, es esto, ¿no? Sí, Calamaro, claro. Pero es linda esta, ¿eh? Sí, está bien. Bueno, dice, por ejemplo, ¿qué le dijeron? Che, miré, mirá, vení, te vamos a dejar putear a Lula un rato en la cena y no intervenimos, ¿no? Como diciendo, va a tirarle esa, no agarró. Después dijeron, que iban a hacer lobby para que le den el Nobel de Economía que él quiere y que si no lo logran por lo menos algún Oscar como comediante iban a tratar de conseguirlo, pero no agarró. También dijeron en la calle y Peña sucesivamente a Miray para que fuera a la cumbre del Mercosur dijeron que le daría una medalla más grande que la que le dio Bolsonaro ese mismo día y de oro de verdad. Tampoco fue, no confió mucho en el oro, bueno. Después le dijeron que lo iban a dejar llorar, cantar y bailar enajenado completamente alrededor del Cristo de Redentor y recorriendo en bolas solo el San Bódromo como hizo en el Muro de los Lamentos en Israel, pero tampoco parece que lo dibujó el tono, no gustó, no cuajó. Y por último, le tiraron la bomba y dijeron, con esta sí va a venir y le dijeron, tanto la calle como Peña, le dijeron que le dejarían despedir a él empleados públicos uruguayos y paraguayos cuando se terminan los argentinos. Y eso lo tentó bastante, pero la febrera no agarra. Yo había escuchado pero un rumor me parece, no sé si realmente se lo habrán dicho, le habían dicho que en Brasil es legal el incesto. para... Ah, por ahí podría haber agarrado. Sí, pero me parece que tampoco, tampoco. Tampoco, 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 no le importa. Él tiene esa relación que no necesita tampoco... No necesita legalizarla. No necesita legalizarla, exactamente. Y le conviene no legalizarla. Bueno, muy bien. Estábamos en el Mercosur, estuvimos en Estados Unidos en la Copa América, en el Mercosur, estamos volando hoy en el Perro Mordido y nos vamos a tomar estos aviones fantásticos, estos seis aviones que Javier García está comprando, mamita. Yo última vez que escuché en la misma frase, en el mismo titular de prensa, Javier García de aviones, me acuerdo que era en la crisis hídrica que trató de meter como una potabilizadora de agua y la robó por 20 centímetros. O sea, Javier García, no me da mucha confianza con esos aviones, Javier García, pero ahora se dio el gusto y es tan tipo, el gobierno actual está tipo, es como onda, agarra la tarjeta de crédito tipo, mire señor, usted tiene cáncer, muere en seis meses, agarra la tarjeta de crédito y está haciendo, le está dejando un agujero al gobierno que viene pelo del carajo, tipo, dale, compra, dale, tito, vení, vamos arriba y a la que venga, ¿no? Vamos a la ley de medios, vamos a antel, vamos a regalarle antel a las empresas de cable, todo así. Entonces, en esta compulsión, que hay que entenderlo también a Manini, a Javier García, a la calle, digo, estamos en el capitalismo, en la sociedad hiper consumista, necesitamos, es nuestra droga, comprar, y se quieren comprar seis avioncitos, entonces Manini defendió esta compra de aviones a Brasil, a una empresa brasilera, que se llama, mirá que la tengo por acá, es una sigla, se llama Embraer, de seis aviones para la fuerza de la uruguaya, se llaman Super Tucano, para mí son los tucanes pintados, pero bueno, que dice, y Manini lo defendió con esto, por un lado dijo que, que bueno, que era importante para blindar el espacio de la uruguaya, contra el narcotráfico, y demás, y por otro lado dijo, sale en la mitad de lo que costó Uruguay la regasificadora, que no generó un centímetro cúbico de gas, digo, bueno, yo creo que tampoco es un buen argumento decir, bueno, mirá, es mejor que prender fuego la plata, yo qué sé, es como decir, sí, eso fue un desastre, pero tampoco me des ese ejemplo, o sea, digo, de última, que se haya hecho ese desastre, no quiere decir que vos tengas derechos, es bastante sintomático, si uno lo analiza, que lo ejemplifique con otro desastre, como decía, pero ese desastre fue mayor, déjela, déjela un poquito más, este medio desastre, este medio desastre, ¿no? Se siguen comprando cosas, entonces cuenta el gobierno que viene, total, ya va a venir alguien, este, y realmente, este, parecería que la inversión en ejército es lo que más necesitamos, este, y dicen que es por el narcotráfico, ahora, yo, que no sé nada de, ni de belicismo, ni de estrategias de guerra, ni de control del cielo aéreo, ni nada, dura espera, puedo controlar el apartamento que tengo, que me entra un jean de la calle de Graciá, no sé nada de lo que pasa en el aire, nada, pero, por sentido común, nada más, que es el menos común de ese sentido, como decía Borges, digo, seis aviones va a blindar, como dice Manini, los cielos uruguayos, yo pensaba, tipo, ponéle que vos mandás, uno a Artigas, otro a Canelones, este, uno que se queda acá por Montevideo, voy tres, otro por Salto, cuatro, uno en Tacuarembó, ahí va en cinco, y poné que uno, sobrevolando San José, o en Melilla, como decían, mirá si se pudre algo en la capital Maragata, arrancás para ahí, ¿no? Yo describí seis puntos del Uruguay donde podrían estar estos seis aviones blindando el cielo aéreo, como dice Manini, ahora, pero ahí no se entran por Colonia, por Rivera, por Cerro Largo, por 33, por Soliano, por Paisandú, y por Rocha, o sea, no veo, me encantaría que Manini nos explique cómo va a blindar el cielo aéreo con seis aviones y va a acabar con el narcotráfico, y me pregunto realmente si no sería, bueno, después también el origen, yo no quiero decir nada, no tengo nada contra Brasil, porque tengo desconfianza, pero francamente, si a mí me dicen, che, invertí estos milloneros en ticholos, yo no iría a Alemania a poner, si el ticholo dice Made in Germany, por ahí te lo pienso dos veces, ¿viste? Y los aviones de Brasil no, a mí me dan No confías. ¿Qué sé yo? ¿Viste? No sé, es como que no me los veo haciendo muy buenos aviones, no sé, qué sé yo, pero no sé nada del tema, como dije. Lo que estaría bueno es que pensaran que están comprando seis aviones para supuestamente brindar el cielo contra los narcotraficantes y están participando de lo que Estados Unidos llamó en su momento y en el mundo occidental se ha tenido como la famosa guerra contra las drogas. Eso no da resultados, muchachos. Ya se vio, o sea, la única manera de solucionar la mafia y todo el desastre que fue la ley seca en Estados Unidos en el año 29 fue legalizar el alcohol. Y acá en Uruguay, en el gobierno de Mujica se empezó a dar un paso en el sentido de la legalización de la marihuana para tratar de... Esa parece una manera más inteligente de afrontar el narcotráfico, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer un proyecto de ley que sería no solo gratuito, sino que legalizar todas las drogas, legalizar la cocaína, por ejemplo, permitiría ya no sería solo un gasto de dinero en aviones, sino que sería una entrada de caja. Tiene sus complejidades, igual, no es tan sencillo como legalizar jugar y cobrar. Pero si yo nosotros ya estamos jugados y nosotros somos perfectos para ser un perfecto conejillo de indias del mundo. Estamos para eso, Luca, no nos queda otra. Sería un experimento. Sería un experimento, pero es mejor experimentar con algo que no sabes cómo va a salir que experimentar con dinero público de algo que sabés que va a fracasar. Porque la famosa guerra contra las drogas fracasó, fracasó Estados Unidos que tiene todo el poder económico del mundo. No va a fracasar en Uruguay con seis aviones traídos a Brasil envueltos en caja de ticholo. Por el amor de Dios, por favor. Bueno, señoras, señores, estuvimos acá dos locos sueltos hace un rato, como suele ocurrir los jueves, los juernes, como le gusta decir Alejandra en este programa. Y ahí ellos nos hablaron de que los cable operadores ya pueden usar datos de Antel con el acceso a la fibra óptica. Se busca, dijo el legislador Facio en el Parlamento ampliar la velocidad y acá cito entre comillas esta nota que dice les vas a dar la posibilidad de acceder a la fibra pero a su vez van a competir porque van a ser vendedores de internet con la misma fibra para que Antel invirtió mil millones de dólares y tenemos 96% en la fibra. La ministra Facio. La ministra Facio, perdón, dije el legislador. La ministra Facio dijo esto en el Parlamento en su comparecencia, ¿no? Así que bueno, esto es como maravilloso porque esto en realidad para entender un poco lo que está pasando es a nivel de medios lo que se ha replicado en Uruguay es el mismo sistema con que la oligarquía se adueñó de los campos de Uruguay, es decir, repartirse en grandes latifundios las estancias, no más que no son estancias de pasto sino que son de espacio de comunicación, de espacio aéreo o de licencias de comunicación. Entonces lo que hacen es agarrar unas latas de Turquía o no sé qué compran, ustedes saben que los tres canales van todos los años a una feria en Los Ángeles y compran y ya saben que son los uruguayos son unos muertos de hambre y por tres vintenes le venden un 3x1 o 3x2 las series viejas que allá están las traen las ponen ahí casi no en producción nacional como sabemos somos el único país de Latinoamérica que en el prime time no tenemos programación propia uruguaya después del informativo eso se termina prácticamente en todos los casos en fin es decir ese concepto de latifundio tiro estas latas esta novela turca y me siento a esperar a que engorde en la tanda y recibir como se hace con las estancias no tengo ni que ir a trabajar digo no puedo hacer remoto como hacen los estancieros así que eso es lo que está pasando ¿qué es lo que pasó en su momento? y esto lo recoló Nelson Sesino y ya me hizo el guión gracias turco es que en definitiva cuando se estaba en los 90 con la calle padre y se decía que el negocio de los canales de televisión de los canales abiertos que les fueron regalados a los canales por el estado uruguayo se estaba acabando se estaba fundiendo les regalaron el cable ahora la calle hijo como se está fundiendo el negocio del cable les regala internet es decir es simplemente sentarse a esperar por qué va a ser sustituido internet en el futuro y ya sabemos cuál va a ser el próximo regalo de los bisnietos de la oligarquía uruguaya política a la oligarquía uruguaya empresarial ¿verdad? a esta familia muy bien este les quiero decir yendo al plano internacional que Nancy Pelosi la conocen a Nancy ¿no? un personaje ¿qué pasó? no la tengo Nancy Pelosi es del partido demócrata es como la dama de hierro del partido demócrata y es la que maneja todos los tejes y manejes en el congreso de Estados Unidos y ella dijo claro todo está esperando ahí salió una encuesta la mitad de los demócratas han dividido sobre si debe renunciar Biden la otra mitad sobre si no debe renunciar creo que el único que no se ha enterado del todo de esto es Biden por momentos se entera lo asume es consciente y por momentos no lo recuerda ¿qué tenía que decir yo? si sigo si no sigo bueno parece que Nancy dijo que Joe Biden debe tomar una decisión cuanto antes lo apuró porque bueno creo que quedan solo cuatro meses una cosa así para las elecciones en el debate televisado que tuvo con Trump Biden de 81 años mostró dificultades para terminar las frases y pronunciar con claridad las palabras dice esta nota de la diaria y tanto ese día como en actos oficiales se lo ha visto desorientado el presidente insistió esta semana está firmemente comprometido con su candidatura me postulo y voy a ganar de nuevo dijo estas son las últimas declaraciones lógicamente que generaron porque él dijo me postulo y voy a ganar de nuevo así terminante con lo cual ya dijeron este hombre realmente está mal ahí se preocuparon los demócratas porque lo vieron que está perdiendo pie realmente ya no distingue que es la realidad que no es pero yo diría lo siguiente acá un lego soy yo en economía como ustedes saben también en en asuntos de geopolítica pero en definitiva si uno quiere más o menos imaginarse en un futuro este cuál va a ser el próximo imperio y bueno bastaría con darle un ojeo a lo que es que acaba de ser nombrado por sí mismo y todo su coro como una especie de emperador eterno de China y lo que es Estados Unidos que está a las puertas de una elección entre Trump y Biden en el estado cerebral de ambos o sea el de Biden que ha empeorado mucho como ha dicho en los últimos dos años así que por ahí está la cosa si es por una cuestión de tiempo no sabemos cuándo va a ocurrir esto pero si es por una cuestión de tiempo le digo que este tema los yanquis que son un pueblo básicamente infantil arrogante y ansioso de no más de 300 años que se dedica a ver películas pelotudas de tiro y a consumir el 60% de la cocaína sudamericana y también el 60% de la energía del mundo es un total ignorante realmente no sabe lo que quiere pero lo quiere ya y al mismo tiempo o en realidad desde otro tiempo del otro lado también los chinos que hacen miles de años que cultivan la paciencia y el simplemente discurrir fluir caminar en el tiempo son taoístas y tao significa camino vamos a ampliar esto ahora en las noticias del arte ya nos metemos en las noticias del arte en la mano de los chinos las noticias del arte bueno querides amigues este vamos a hablar hoy un ratito de un gran filósofo yo tenía por acá porque justo esta pelotudeza que sale en instagram todo el tiempo y a mi me gusta pelotudear mucho y con instagram no tanto pero a veces no tengo más remedio pero fijate hoy como una cosa premonitoria para entrar en tema de filosofía de este filósofo Gilles Deleuze este francés que nos dice cuando alguien se pregunta para qué sirve la filosofía la respuesta debe ser agresiva ya que la pregunta se tiene por mordaz ¿no? explicaba Deleuze y dice la filosofía no sirve al estado ni a la iglesia que tienen otras preocupaciones no sirve a ningún poder establecido sirve para detestar la estupidez hace de la estupidez una cosa vergonzosa solo tiene ese uso denunciar la bajeza del pensamiento bajo en todas sus formas ¿no? así que nosotros como nos gusta leer filosofía y filosofar un poco hemos hablado ya de este autor que es un autor de origen coreano que ha desarrollado todo su estudio su carrera y ha publicado en alemán en idioma original alemán en Alemania y es Byung Chul Han del cual hemos hablado y hace algunos jueves hablamos de su libro La agonía del Eros una de sus últimas obras y han caído mis manos en realidad hace bastante tiempo en una vueltita que me pasé por Buenos Aires y me traje estos libros que increíblemente se unen uno al otro casualmente los adquirí a la vez y ahora repasándolos me parecieron muy interesantes uno se llama Ausencia a ver acá Alejandro te pongo los dos libros acá las tapas no se lee no se lee mucho pero ahí te das cuenta más o menos las ediciones esta editorial cuando ven esta editorial ahí está viene Alejandro prestenle atención porque tienen muy buena línea editorial los libros de Mark Fisher que hemos leído fueron publicados por esta editorial que se llama Caja Negra bueno Han escribió estos dos libros Ausencia acerca de la cultura y la filosofía del lejano oriente y este otro se llama Sansai el arte la falsificación y la deconstrucción en China son muy interesantes y de alguna manera uno se une a otro pero lo interesante es la reflexión de alguien de origen oriental coreano que desarrolló toda su carrera en occidente basado en la tradición de la filosofía occidental arrancamos los griegos seguimos con con este Heidegger y otros los filosofos alemanes y demás entonces este libro se llama Ausencia en el primer capítulo que es Esencia y Ausencia Habitar en Ningún Lugar arranca así este libro dice en alemán la palabra Wesen no sé cómo se pronuncia disculpen Esencia alto alemán antiguo Wesen significaba originalmente permanecer en un lugar estadía lo doméstico hábitat y duración la misma etimología es decir el origen de esta palabra corresponde a Vesta que es la diosa romana del hogar es decir que la esencia es un aposento es una habitación para la filosofía occidental es decir es un lugar algo concreto para Platón por ejemplo nos dice Han la belleza es lo idéntico lo inmutable lo duradero es decir esa idea de estar dice la esencia es sustancia y la palabra sustancia es muy interesante porque viene del latín substare sustancia subsistir es sustare es decir lo que está por abajo lo que sub está lo que está por debajo y siempre está esa idea en nuestra manera de ver el mundo en occidente de que algo que es esencial por ejemplo la identidad de una persona algo que es una esencia y que además se reafirma en la medida de la dialéctica incluso para los griegos en la medida de la guerra es decir la oposición política por ejemplo la oposición con otro o con otra de alguna manera afirma tu esencia es decir una idea fíjense pensemos en esto una idea de fijar de que las cosas están fijadas son concretas y son una cosa ahora que es lo que pasa esto es muy 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 interesante a mi me voló la cabeza leyendo estos libros que para la visión oriental para chinos y otros pueblos de oriente las cosas no están así y acá es donde se pone interesante el asunto ellos tienen una fuerte impronta de una filosofía de una manera del mundo que es el taoísmo que yo desconozco mayoritariamente pero que por lo que nos enseña Han en estos libros o nos recuerda el tao de hecho quiere decir el camino entonces la idea de los orientales de los chinos no es que las cosas son fijas como tan 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 estáticas digamos sino que fluyen y que se transforman pero no entiendo que caminan por ejemplo yo me quedo asombrado y ya salto al segundo libro que se llama Sansai el arte de la fisicación y la deconstrucción en China y va contando como por ejemplo las obras de arte en China esto yo no lo sabía hasta leer estos libros producto de mi gran ignorancia este se van modificando con el tiempo es decir un artista hace una obra una obra que es muy famosa muy aclamada muy querida un pintor por ejemplo y luego aparecen vieron todas esas inscripciones que hay a veces en las imágenes orientales son sellos que van poniendo otros artistas otras personas lo que a veces llamaríamos críticos de arte nosotros que van comentando y agregando poesías frases palabras imágenes entonces la obra nunca está terminada y cuál es el asunto acá y esto es bien interesante que el concepto de original original y copia que tenemos nosotros en occidente no no entra y no es visto de esa manera no es vivido de esa manera por los orientales y acá vamos al tema de la falsificación de las marcas por ejemplo como ellos se matan de la risa y dale que va más allá del interés comercial que hay en ello pero cierta y les voy a contar una anécdota que cuenta Han Han cuenta que en un museo de Alemania ustedes vieron no sé si han visto recuerdan la noticia de que un gran descubrimiento arqueológico en los últimos años fue unos creo que son ocho mil soldados de terracota que habían sido modelados y estaban sepultados bajo la tierra por parte de un poderosísimo gobernante chino de otras épocas entonces su como se dice el lugar donde fue enterrado su tumba fue escoltada por estos ocho mil soldados de terracota en tamaño como al natural digamos como corpóreos fueron descubiertos y bueno fue un trabajo enorme arqueológico de rescatarlos entonces el museo de Berlín recibió una serie de esos soldados de terracota que fue prometido por el gobierno chino fue enviado pero no enviaron esos mismos que estaban ahí enviaron unas réplicas exactas que da un trabajo bárbaro hacerlos porque no es que ellos la copia es cualquier cosa ellos tienen incluso dos palabras yo no las recuerdo ahora pero son dos palabras que marca Han uno es para una copia que es exacta precisa que ópticamente no difiere no las podés descubrir la copia original y otras que son unas copias medio mal hechas medio truchitas digamos esas otras cosas pero esas copias que son idénticas a la original no solo para ellos valen lo mismo que la original sino que incluso acuerda la tradición china si vos por ejemplo recibías un cuadro prestado eras un artista esa era una práctica como de otros artistas chinos lo copiabas como decimos nosotros es decir lo pintabas nuevamente y luego devolvías la copia al dueño eso era considerado algo completamente válido e incluso celebrado como diciendo la muestra de la maestría que la persona no fue capaz de reconocer el original que había dado y recibe ahora esta otra réplica entonces hay una idea de camino una idea de transmutación una idea de continuidad que para nosotros nos estalla en la cabeza por ejemplo los museos en oriente no están ordenados cronológicamente ustedes saben que el primer museo fue el Louvre en 1789 los franceses le cortan la cabeza al rey y se dan cuenta uy esto se acabó vamos a preservar recordar algo y del Louvre que era el Paseo del Rey hacen un museo ponen ahí la corona las cosas después se convierten en un museo de arte los museos en occidente como sabemos estamos acostumbrados por lo general excepto algunas excepciones un poco curiosas como el museo del Prado en Madrid son ordenados cronológicamente entonces vos ves y vas a ir pre impresionista los impresionistas los post impresionistas y así sucesivamente no en oriente no necesariamente por lo general las obras están expuestas en un orden que no es cronológico por ejemplo entonces ellos tienen esa idea de continuidad de continuum y de que las cosas no son y por eso ellos no identifican como nosotros la idea de que hay un original y que hay una copia y lo interesantísimo de esto es que parte la base de una cosmovisión de una manera de ver el mundo en donde no hay un origen y no hay un final nosotros tenemos siempre la idea fíjense ustedes en nuestra cultura judio cristiana está el asunto de la aparición del incluso científicamente se habla del famoso Big Bang pero vamos a los textos de la Biblia hablan de un origen del mundo claramente y anuncian un fin del mundo también con el apocalipsis para los chinos para los tavistas eso no va todo se va transformando como en la canción de Dressler todo tiene una continuidad y todo es un fluir y eso genera una diferencia óptica enorme a mí me pareció apasionante me ayudó como a terminar de entender algunas cosas que no tenía del todo clara y a mí mil preguntas más y nuevas cosas que me parecen oscuras y misteriosas por lo cual vale la pena entonces leer Ausencia o Sansai cualquiera de los dos capaz que en este orden está bueno por lo menos es un orden en el que lo leí yo y no te estás olvidando de la continuidad Elle sí que lo lean en el orden que quieran que lo lean en el orden ¿ves? no aprendí nada la puta muchas gracias Elle no aprendí nada gracias